¡Las vayas! ¡Las vayas! ¡Las vayas! ¡Las vayas! ¡Las vayas! ¿Qué tal amigos? Seguidores del Xhaka Jaripeo Bueno, bienvenidos a este nuevo video Hoy venimos a seguirle la huella A una de las ganaderías pioneras en el ambiente Del Jaripeo Ranchero Desde Huizuco de los Figueroa Llega a estas tierras costeñas Rancho Guasarca del señor Héctor Vicario Castrejón Y bueno, vaya atorazos Que nos va a presentar el día de hoy esperemos si les gusten estas imágenes llega uno de los toros más imponentes que tiene actualmente el jaripeo ranchero el famoso goliad y diversidad de toros que vaya que se pintan solos para el espectáculo de jaripeo ranchero, vamos a ver que charro les toca enfrentar a estas máquinas poderosas de reparo y vuelta, aquí desde la localidad de las Tunas municipio de San Jerónimo en nuestra costa grande del estado de Guerrero saludos a todos y disfruten esta bonita jugada 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 En el otro, en el otro, en el otro, en el otro, media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta, pero si existan los hombres, venga, vieron todo el duro, brincando, 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 brincando y todo el mundo saldando, todo el mundo saldando. El comprometido lo tiene la leyenda, y entonces se van a jugar siete toros, porque los reglamos se dan con los básicos. Buenas noches, su amigo servidor Luis Armenta, hoy invitamos a los cronistas, hoy también traemos una de las maras jaripelleras, el Chaca Jaripellero, le vamos a dar vuelta, no solamente a Guerrero, sino que en todas las plataformas digitales, a través de las redes, esto va a ser noticia. Nos manda una de las mejores galerías, se llama Rancho Aguasalca, y nos manda el primer ejemplar de la tarde-noche, Héctor Vicario Castejón, nos manda el terrorista, sobre sus lomos, la leyenda de las tunas, se está calzando la espiga, no sé si vaya a pasar, ayer hizo cinco quedas, vamos a ver, hoy lleva uno solo, quiero que hoy haga esa queda. Le vamos a desear la suerte. que tiene el jaripeo en los, en los jinetes, vaya, vaya torazo, ya hay pronósticos, antes que anunciemos, es el ruso, uno de los toros consentidos, si ven los videos de jaripeo, saben que viene la artillería pesada, Sonuyo de Jamaica, de Hawái, vengase, Sonuyo. Ahí lo tenemos, guerrero de mil batallas Aferrados a los petales y al peligro El número cuatro se llama el turco Por el tempito Hoy te sea tu día, mi hijo No has tenido gente, pero sabemos que mete bien Hay que hacer la machada hoy Hay que darle al público el espectáculo El número cinco se llama solitario Águila, águila del papayo Pásenle guerrero, pásenle chavalo Ahí tenemos a Águila, mira qué muchacho Allá en el paco le quedó a uno de esas coletillas De las dos queda solamente Vamos a ir con el número seis Se llama Lismar Rana, rana de Coyuca A uno rana Y una vez brinque Véngase 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 Viajaron como seis horas Llegaron temprano Son responsables Y aquí están Véngase el aplauso Véngase el aplauso Véngase el aplauso Y nos quedamos aquí Véngase el aplauso Véngase el aplauso Véngase el hijo mío lo está pidiendo quiero saludar quiero saludar Román Cruz porque si bien lo hubieran dejado solo están montando con las escuelas de los haces del Jaripeo sabiendo la pena que embarga a la familia del Jaripeo allá sigue el niño maravilla allá en el quemado peleándole montándole a la muerte esperemos que salga con paso mienta es mienta es mienta es mienta es mientaEnte mienta es mienta es mienta es Señoras y señores ¡Aquí va a poder! ¡Aquí va a poder! ¡Aquí va a poder! ¡Y un ser excelente! ¡Elevaluante! ¡A nuestra salud! ¡A mi María Santísima! ¡A nuestra ciudad! ¡A nuestra ciudad! ¡A nuestra ciudad de Vídeo! ¡La Vuelta a Madonna! ¡Sintiendo! 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 ¡A la escuela de respeto! ¡Sintiendo! ¡A la escuela de respeto! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el sello! ¡Arriba la estuda! ¡Arriba los iguaneros! ¡San Jafrieta! ¡Así como tienen las manos las que tienen que fundir de hondo! ¡Ya no vienen que manos poseen los cabrones! ¡Se viene para el centro el coño! ¡Ya ven! ¡No creyeron que la caeta! ¡También que lo he visto a las alturas! ¡Goti de la Vicente! ¡Se llama coronillo! ¡Es un corazón! ¡Gracias a su gobierno! ¡Sí, señor! ¡Sinno es su comisario! ¡Groberna de Dios! ¡La familia de Luis! ¡Ele es marido! ¡Todo listo! ¡Saca el billete! ¡Agáranos! ¡Agáranos! ¡Agáranos a ver! ¡Todo listo y preparado! ¡Lleva a la cadena especial para Deysi! ¡Deysi con la ganía! ¡Fuerta! ¡Mario! ¡La comien! 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 ¡La comien couldn't! ¡A las cadenas de colobos! ¡La comien! ¡Al último! ¡Ah! ¡A las cadenas de colobos! ¡ yes! ¡No, noooo! ¡Oye! ¡No! ¡Eso es el espectáculo que trajo Daisy Coria Galiana! ¡Eso es el espectáculo que trajo! 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 ¡Eso es el espectáculo que trajo!